Pero queda claro que van a intentar aprovechar la velocidad de este futbolista número ocho con la experiencia en primera. Ahí va. Jiménez, que ya tocó por Acuña. Acuña que deja atrás. ¡Tacorazo! ¡Que la suelda el área, chica! ¡Muy bien, Santiago! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ramírez! ¡Muy bien! ¡Parecía el primero! ¡Veremos el cero de Milagro! Sí, vértigo de velocidad. Pelota de Diego Jiménez. Acuña también con un buen pase. Ahí pega de primera. Ese control. Ahí si le pega de primera, hay sorpresa y hay tiempo. Ese control al... Arturo Ledesma, Ledesma. Y ya encuentra a Vergara, a Vergara y Mario Trejo. Tocaron hacia el centro. El balón que termina pasando hasta la Cobra Mendoza que extiende con nivel Velázquez. Velázquez. Va hacia el frente, sale entre dos en la media vuelta. Sigue con su cero y aquí entraron en el esférico. ¡Qué buena corazón! ¡Puede ser el tanto! ¡Para Morelia! ¡Para Morelia! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Morelia! Le dieron toque, mira. Toque, 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 toque. Primera, no lo siguen, no lo siguen. Aquí el arquero me parece que hizo poco. Para mí hizo penal. Era penal sobre Mendoza. Pero más ahí el arquero no ayudó mucho. Menos se nos entregó. De cualquier manera. Marrones y Canarios están disputando al segundo invitado a semifinales. Por el momento, por el momento, Morelia con Cómodo, Teresa Acero en el global, lo está consiguiendo. Pero aquí viene Acuña, mete servicio a segundo. ¡Poste el disparo! ¡Palo y afuera! No da bien el contrarremate, le va a quedar Acuña. ¡Le levanta! ¡Y apenas por encima! Que Acuña ha sido básico con su participación por la banda, ¿no? No entró ese balón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, esta ya, esta ya no la vamos. No, no, no. De acuerdo. Deberá el servicio al área. Son dos, cuatro, cinco, seis. ¡Desimarrón es el remate Acuña! Mira nada más dónde está este jugador solo. La que no nos pensamos, ¿no? Realmente, las jugadas de gol. Y el compañero competitivo del área no sabe quién se la baja. Creo que es que le va a dar la pelota. Cuando desde el inicio, un cambio bastante interesante de Roberto Hernández, que por ahora le empieza a dar retos. Por ahora, la que te trae ese lugar del área, la recupera y desde atrás le pegó. Y a la pelota, suelte del área y el disparo, atrás, el contrarremate, gol. Son cinco los que se van a meter al área buscando el remate de cabeza. Torres le va a pegar. Edson la pone del corazón del área. ¡Remate, gol. ¡Bien! ¡Tómpe sin marrón apareció! Nada, nada. Es una pelota larguísima. Quiero ver, ¿sí salen bien? ¿Salen bien? Sí, para mí sí. Digo, para mí sí. Pero mira el forcejeo. Increíble que hay que tener mano a mano. O sea, ve nada más. Ve nada más. ¿Cómo no comiten por la pelota? Lo empiezas a hacer, el gara con el cobro, alcanza a pasar la pelota. ¡Manotazo! ¡De Gabino cuando el balón iba hacia adentro! Ahí está Morelia. Y es que la derecha sale con otro servicio. ¡Poste! Por ese balón, Borrula que estaba detrás de él, también avanza. Cuña dejó al centro. Torres queda de volver a Cuña. Le quedó largo, pedía en penal, todavía la pelota sigue viva. Torres la pide desde la frontal del área penal. ¡Penal! ¡Marcaron penal! ¡Marcaron penal! Quiero ver la jugada porque no hay reclamos. Paredón, Santiago Ramírez. Vendrá el campeón colador. Viene Diego a soltar la pierna. ¡Atrásante! Partido de bandazos, ¿no? Aquí está el callo. Andrade que la pone en el área. Alcanzaron a peinar para que aparezca Velázquez. Velázquez para enfrentar la marca izquierda, derecha, distra, siniestra. ¡Mete con el servicio! ¡El cabezazo que lo ha desviado! Los Torres pueden abrir, meten mejor el servicio, pero alto sale Gabino. ¡La perdió Gabino! ¡Gol! ¡No cuenta! ¡Falta sobre Gabino! ¡Los pelotas ya estaban en el fondo! ¡Se parece falta sobre el arquero inferior! La toma muy lejana y muy rápida. Perdón, pero la repetición es muy difícil. La golona alta. No sé si lo alcanza a tocar por atrás, la verdad. Como puede, la defensiva se cruza. Nuevamente, Trejo, por alto. Zimbarrades se aleja. ¡Son cinco minutos! ¡Y esto se acabó! ¡Y esto se acabó! ¡Zimbarrades que lo quería 3-0 en el modal! ¡Lo termina!